Ok, vamos a trabajar un poco lo que es la técnica de lanzada, específicamente para que, bueno, para que vamos a sacar un gol de segundo para protegernos de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente yo le voy a tirar la bola al portero, ¿verdad? Y se va a ir por la bola. Ok, entonces, se va a funcionar, se va a ir por la bola, y ahora que ahora vamos a recorrer a la batería. Ok, la batería fuerte, posición de aleta, posición de aleta, me llamo yo. Ok, bien, tirála ahí. Ok, por ella, se quede. Ok, vean. Ok, teníamos que quedar de esta forma, haciendo un patrón acá, y enciendrarnos que están despegados luego. ¿Eso para qué? Para que no se despegue el tránsito, y básicamente una letra física desplazada, y llevarlo en balón al pecho. Ok, vamos a estar bien. Vamos a tener una base. Listo, posiciono. Ok, vamos igual. Toma. ¿Qué tal? Ok. Vamos a ir a la brilla. Ok, eso es para que hayas de cuerpo y balancear. Ok. Punto número dos. Ok. Atacar el balón. Para que ataco el balón. Simple. Yo espero el balón. Yo espero el balón. Acá. Le hago una lanzada. Es posible que mi cuerpo se vaya hacia atrás. ¿Sí? Es posible. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Voy a sacar la rodilla. O el pie que corresponde. La bala derecha. Voy a sacar. Para atacar el balón. La izquierda derecha. Y el balón viene en diagonal. Hacia la izquierda. La izquierda. Le voy a sacar. La izquierda. ¿Vale? Entonces, atacamos el balón en diagonal. Y saquemos hacia adelante. Nos quedamos hacia atrás. Si quedamos hacia atrás. Nos quedamos hacia abajo. Y el balón. ¿Ok? Posiciones. ¿Vale? ¿Ok? Se lo voy a tirar hacia el lado. Saca la rodilla con el poniente. Y le saca el antebrazo. ¿Ok? Para protegerlos de lesiones del codo. ¿Ok? Vamos. ¿Aquí? Exacto. Buenísima. Arriba. ¿Ok? Vamos a hacer una más. Al otro lado. Posiciones. Posición alerta. ¿Vale? Me saca la rodilla con el poniente. Exacto. Y salgo siempre. Hacia adelante. Extiendo mi antebrazo. Para no caer con el codo. Y evitar lesiones. Bienísimo. Buenísimo.